¡Bienvenidos! 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 Nosotros somos DMV Estamos muy contentos de estar aquí Queremos tocarles una bola Queremos quitarles esta noche Y queremos imitar una banda De amigurosa muy especial Con la que nos gusta mucho tocar Mucho convivir Y nos queremos mucho Reciban con un gran aplauso A los años Gracias por venir Gracias 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 Gracias